Opa, soy Tuben, yo vamos a hablar de ¿Es un pájaro? de Steven T. Siegel y Teddy Christensen. ¿Es un pájaro? cuenta la historia de Steven, un guionista de cómic freelance que a lo largo de su vida ha hecho obras, las ha escrito y junto a otra persona las habrá dibujado, las habrán publicado y en su momento serían buenas, otras malas. Pero ahora, en este momento de su vida en el cómic, da la casualidad de que le encargan lo máximo que se le puede encargar ahora mismo a un guionista de cómic freelance. Y es realizar el guion de una colección de Superman. Esto no lo digo yo, esto lo dice el cómic, en plan de que para un guionista de cómic freelance realizar una serialización de un cómic de Superman escribiéndolo tú mismo pues tiene que ser la panacea. Entonces claro, si eres tú el guionista y te toca esto, pues tiene que ser como una lluvia de felicidad, de júbilo, de alegría, el sumum, el éxtasis. Pero para Steven no. Para Steven es todo lo contrario. Steven concibe a Superman como a la inversa de lo que la gente ve. Si para todo el mundo Superman es honor, justicia, protección para los demás, Steven no. Steven lo ve como todo lo contrario. Todo lo contrario. Para Steven intentar realizar este guion va a ser un quebradero de cabeza muy gordo porque le va a afectar personal y laboralmente. No va a saber sobrellevarlo bien. Y también el hecho de que sea de Superman le remonta a un recuerdo de la infancia, a un suceso que le tiene marcadísimo. Y el cual no voy a mencionar porque es muy muy fuerte. El arte corre a cargo de Teddy Kristiansen y seamos sinceros, si yo hubiese cogido este tomo de primeras y hubiese visto el dibujo, solamente ver el dibujo, hubiese perdido muchos puntos. Solamente de primeras, solo ver el dibujo digo yo, no, no. Pero a medida que va desarrollándose la historia, va ganando. Va ganando, se va complementando muy bien con el guion. Me gusta. Al final te acaba gustando porque te acaba transmitiendo también lo que te tiene que transmitir y más. Y lo que a mí me refiere, un guionazo. Tiene un guionazo, la narrativa es la leche. Y de lo mismo que he comentado del dibujo antes, se complementa. La historia es muy buena, muy 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 buena. El suceso por el que Steven también tiene cruzado a Superman, es que es muy fuerte. Y te lo van intercalando muy bien a lo largo de la historia. Porque también la narrativa mezcla relatos propios del propio Steven, que rompe la cuarta pared explicándote muchas cosas de sus propios pensamientos. Y relatos también de su vida normal, de cómo interacciona con la gente. Es muy muy bueno. Los argumentos de Steven para decirte que Superman no mola nada. Joder, si los piensas al principio y dices tú, vale, tus argumentos son sólidos. Para ti son sólidos, obviamente. Yo me pongo en la piel de Steven y yo me lo creo. Me lo estoy creyendo. Y te hace creer que Superman es malo. Es malo en base a sus argumentos. Pero claro, ahí va también la parte de desarrollo de la historia de ¿por qué Steven? ¿Por qué crees eso? ¿Y por qué quieres hacer creer a los demás también eso? Está muy bien. Y la parte del suceso final, el suceso por el cual tiene cruzado, uff, es muy fuerte. Y este recurso de los creadores del cómic, de no desvelártelo hasta el final, me encantó. El cómic me enganchó, me echó unos polvos mágicos que hicieron que me encantase con todo lo que estaba leyendo. Recomendadísimo. Un must to. En serio, must to. Uff, me encanta. No sé si me he dejado algo, no sé si tengo más que decir, pero sinceramente, es un pájaro, es un cómic. Que yo no me esperaba mucho de él y ha sido leérmelo y encandilarme. Recomendadísimo. En serio, si lo coges y lo lees, no te vas a arrepentir. Y hasta aquí una opinión ligera de ¿es un pájaro? Y eso. Vale. Chau.